¡Suscríbete al canal! Este show es para darle la oportunidad a gente como usted, que nos demuestra a todos que no haya edad para tener una oportunidad. Me casé muy joven a los 20 años y me tuve que hacer cargo de mis hijos primero. Y mi sueño de cantar, pues lo dejé. Y ellos ahora ya están grandes. Entonces yo pensé y dije, pues ahora me toca a mí. Y en esta semifinal vengo a darle pelea a los más jóvenes y a esos que ya tienen muchos años también cantando. Este es mi sueño y nadie me lo va a quitar. Con tan solo 66 años, es el más joven de la noche. Con ustedes, Rubén Ramos, el niño. Muchas gracias. Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de aquí, con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hostilio. Muchas gracias.